Viviste mucho tiempo en Chile, Marengo, te pregunto por otra temática. Benjamín Vicuña, ¿qué onda allá? Benjamín, yo lo conozco hace muchísimos años. ¿Saliste con él? Yo lo conocí antes... No, no salí más. ¿Te tiró onda? Pero yo lo conocí... Fue duroso. ¿Te tiró, te invitó a salir alguna vez? No, pasaron... Yo, mirá, te voy a decir... Perdimos la memoria. O sea, lo conocí... Vicuña vino en un... Estábamos en un backstage de un programa que yo trabajaba y él había ido invitado. Y me dice, che, ¿conocés a... Metir a Carolina Ardoain o... No sé, me acuerdo como si me dijo Pampita y yo... No, al contrario, él me dice, ¿conocés a Carolina Ardoain? Y yo le digo, ah, sí, Pampita, uy, la rompe. Y la había conocido, había venido a hacer... Mirá cómo me acuerdo, pasaron mil años. Me puedo equivocar porque pasaron muchos años, pero digo, Creo que él había venido acá, hicieron como que iban a ser como un piloto, una cosa ahí. Bueno, y ahí, ¿no? De ahí surge y empiezan como que, bueno, se los vincula. A Pampita se la había vinculado también. ¿Con quién? Había viajado a Chile. El tema, claro, con Manguera. Ya así te odio a todos los jurados juntos. Aprovechemos. Sí, ya está. Ya te odio a Guillermina, ahora Pampita. No la inhibas, estaba a punto de contar que la invincuó. ¿En qué programa trabajabas vos? Te quiere eliminar, Ángel. Rocío. En mucho lucho. Mucho lucho. Cuando yo lo conozco, 2004, mucho lucho. Y debe haber empezado a salir 2004, 2005, con Pampita. Sí, la fecha no está muy clara. No, 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 por favor. No, porque Barrantes se enoja después. No está muy clara la fecha, pero no importa. Más allá de eso... Y nada, así que nada. Y está bien considerada, ya lo aman, ¿no, Benjamín? Sí, es un divino. Y yo me lo encontré hace poco en un shopping. Ah, ¿qué tal? Estaba con la china. Entonces yo lo veo y a mí me salió tipo, Benja. Y claro, la china... Una cara de gente. No le gustó. Una cara de Barbie silencio. Y entonces yo estaba con el barbijo. Y voy y me junté a comer con una amiga y le digo, che, ¿me reconocés con el barbijo? Digo, porque le saludó a Benjamín. Digo, capaz que no sabe quién soy. Y mi amiga me jodió y me dice, con esa voz de pito... Ah, no frenaron. Pero te dieron mucha la cara. No te dieron ni bola. El sistema te esnovió. No, Benja sí, Benjamín sí, amoroso. Pero la cara de la china... ¿No te saludó la china? No le gustó a mí. Ay, ¿qué? ¿Cara de pocos amigos? Mi amor, soy de igual a igual con Benja, ¿viste? Después de la china es la verdad. No, en Chile sos grosa, Marengo vos. Vos no lo decís, pero sos grosa, te quieren. Sí, no, pero aparte yo... También hace unos años también trabajaba en otro programa, en un programa de la mañana que el vino invitado. ¿Cómo se llama vos? También lo entrevistamos. El programa es... Buen día, Lucho. Uy, no, pará. No, el matinal de Chile. Matinal de Chile. Ah, bueno, bueno. Yo no había mucha vuelta del matinal, tú nunca me respondí. Hoy llevas un montón de enemigos. Andá intruso mejor, Marengo. Porque le estamos arruinando la vida. ¿Te digo más? Bueno, no te lo voy a decir.